Música Bienvenidos al canal de Choyistas.com Hoy el unboxing y review del robot aspirador 360 S7 La unidad fue adquirida en Gearbest Nos llegó a casa en unos 10 días y sin ningún problema de aduanas Como vemos, la unidad viene perfectamente empacada En una caja de cartón bastante resistente Lo primero que aparece son las instrucciones Que por supuesto también viene en español Y aquí tenemos la unidad Tiene un diseño realmente bonito Que recuerda mucho a los robots limpiadores de la marca Roborock Aunque tal vez la calidad aparente de los materiales sea ligeramente superior También viene en la caja El adaptador para realizar el fregado de los suelos La base cargadora Y un enchufe con adaptadores para todo tipo de enchufes internacionales Entre ellos por supuesto El que encaja perfectamente con el sistema de enchufes español Antes de nada Lo primero que tienes que hacer Es instalar la aplicación 360 Smart En tu móvil Para ello tendrás que registrarte Si visitas el artículo Que ponemos en la descripción del vídeo Te damos algún truquillo para facilitarte la labor Una vez registrado Y conectado el robot Con tu sistema wifi Con la aplicación 360 Smart El robot aspirador se puede controlar desde cualquier lugar Siempre y cuando esté encendido Y tenga conexión a internet en el lugar y en el teléfono del robot Una vez que lanzas la aplicación La primera vez El robot será capaz de construir el mapa de tu casa El núcleo de la aplicación es el mapeo Es decir La visualización en vivo Y un mapa visual Esto no solo te permite ver Dónde se encuentra el robot en cada momento Sino también si el robot Ha recorrido todas las áreas El 360 S7 Debe iniciar su servicio Desde la estación de carga Para que el mapeo funcione perfectamente El mapa creado También se puede girar 90, 180 y 270 grados Además Podrás dibujar en el mapa Las zonas En las que el robot No debe entrar Y las zonas A las que debe ir siempre O quieres que pegue dos pasadas Igualmente En el caso Del fregado Puedes delimitar En el mapa En las zonas En las que no quieres que entre el robot Por ejemplo Donde haya una alfombra Para que no la moje Es una de las grandes diferencias Con sus competidores Ya que con el 360 S7 Puedes dibujar áreas A nivel del centímetro O sea Puedes definir A nivel de centímetros Donde quieres que entre Y no entre el robot Otra característica diferenciadora Es que Al hacer el mapeo El robot identifica Las diferentes habitaciones De tu hogar De esa manera Al dividir la casa En diferentes habitaciones Puedes limpiarlas En conjunto O individualmente También Es posible definir El orden En que cada una de las habitaciones Debe limpiarse La verdad Es que Desde un punto de vista técnico No hay nada de que quejarse Con el 360 S7 Todo funciona como se espera Y se describe En su manual Lógicamente Una vez Terminado el trabajo El 360 S7 Vuelve a la base de recarga Lo bueno Es que En el supuesto De que se quedara sin baterías Antes de terminar Es capaz de volver A la base de recarga Cargarse Y automáticamente Volver A donde había dejado El trabajo de limpieza Vemos que realmente Hablamos de un Robot limpiador Realmente inteligente Charging The dustbin has been removed Por supuesto Un robot De limpieza Tope de gama Como es este modelo S7 De la marca 360 Además de expirar Friega Para ello Simplemente tenemos Que llenar de agua limpia El adaptador Que viene incluido No hace falta añadir Ningún tipo de producto De limpieza Simplemente agua limpia Y una vez lleno de agua Se cierra con el tapón Y se Añade a la base Del robot Tan sencillo como eso Simplemente Con hacer esto El robot ya sabe Que el próximo ciclo de limpieza Es un ciclo de fregado Y evitará las zonas Que hemos definido en la aplicación Que no debe fregar Ahora Con la aplicación Vamos a mandar al robot A que nos friegue la cocina En el modo de fregado El robot Aspira Y a la vez Pasa una mopa Húmeda La potencia de succión De este modelo De aspirador Es de 2000 pascales Que es el nivel De succión máximo Actualmente en el mercado No encontrarás Hoy por hoy Ningún otro robot Más potente Que el 360 S7 Eso es ideal Para la limpieza De alfombras Sobre todo Y son muy gruesas Cuanto más potencia De succión Mejor Además El S7 Es capaz de superar Obstáculos De altura De 2 o 2 centímetros Y medio Lo que significa Que la mayoría De los umbrales De las puertas No deberían solucionar Ningún problema Para este robot Además Su volumen De funcionamiento De 50 decibelios En el nivel De aspiración Más bajo Es muy silencioso Aunque En los niveles De aspiración Más altos Tampoco es que sea Demasiado ruidoso Por ejemplo En el modo silencioso Alcanza 1400 pascales De aspiración Con 50 decibelios De ruido En el modo estándar 1600 pascales Y 58 decibelios Y en el modo máximo 2000 pascales Y 65 decibelios Para que te hagas una idea Los humanos Hablamos Habitualmente A un volumen medio De 60 decibelios Por lo tanto Es un robot Que realmente No es silencioso Pero tampoco Muy ruidoso Puede seleccionar La potencia En cada momento A través de la aplicación Además Es un robot Que comparado Con otros robots Que hemos probado En chodistas.com Es realmente rápido Como puedes ver En el vídeo En menos de 3 minutos Desde que hemos pulsado El botón de limpieza Hasta que vuelve a la base El robot 360 S7 Ha sido capaz De aspirar Y fregar nuestra cocina Y además Con resultados óptimos Una gozada Y gracias A su perfecto sistema De mapeo Es sencillísimo Enviar el robot A limpiar Allí donde se nos ha caído algo Por ejemplo La avena del desayuno Abres la aplicación Navegas por el mapa A la habitación Donde te encuentras Y simplemente Con los dedos Defines Exactamente El área En el que el robot Tiene que limpiar Puedes elegir Si quieres que haga Una pasada O dos Y ya está Aquí viene El 360 S7 A limpiar Lo que has caído Y como siempre Con resultados Óptimos Y muy rápido Por todo ello En Choyistas.com Creemos Que este robot Linteador Es el mejor Que puedes adquirir Ahora mismo Independientemente De su precio Además En Herbest Está de oferta Ahora mismo Pues aspira Friega Y memoriza Hasta 10 mapas Y es controlable Vía Alexa ¿Alguien de más? Nosotros desde luego Estamos encantados con él Si acaso Pues alguna mejora Que seguro Que viene con el tiempo Por ejemplo La voz Con la que el robot Se comunica con nosotros Hoy por ahí Solo puedes elegir O chino O inglés Sin embargo Pronto habrá actualización Para poder Escucharle en español E igualmente La skill de Alexa Aún no está disponible Para Amazon España Tan solo está disponible Para Amazon Estados Unidos Pero seguro que pronto Habrá versión De la skill de Alexa Para España Y será tan sencillo Manejar Este robot aspirador Como decirle A nuestro Amazon Echo Alexa Ve a aspirar El dormitorio Y funcionará Si te ha gustado este vídeo Dale al like Igualmente Si tienes alguna duda O consulta No dudes En hacérnosla llegar A través de comentarios Más información Sobre este robot En el artículo De chollistas.com Cuyo enlace Podrás encontrar En la descripción De este vídeo Gracias Há Y ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!